La obra que voy a presentar al Salón Séneca se llama Nos robaron la platería. Es una pintura de gran formato, mida aproximadamente 1,40m x 1,50m. Es la representación de la sala de mis abuelos. Fue un ejercicio para la clase Pintura y Espacio con Iván Rittmann. Antes de eso hubo un robo en mi casa y se perdieron unas piezas de plata que eran de mi abuela. Poco a poco fui retomando fotografías de archivos familiares, en donde reaparecían estos objetos. Y tengo memorias del lugar, pero realmente son más o menos memorias falsas de los recuerdos, de las fotografías. Lo que más disfruté de esta obra fue yo creo que la experimentación con la pintura, ya que no es uno de mis medios principales. Yo creo que lo más difícil tampoco es saber cuándo parar, cuando decir que ya la forma en la que pinté el metal es suficiente y se entiende y no tiene que ser perfecto. Que una goteada de la pintura también está bien y también se puede dejar en el cuadro.